¡Vamos! ¡Contesta! ¡Contesta! ¿Qué haces parar ahí como poste? Estoy viendo nomás. Estás peleadita, peleadita con Nicolás. No, no estamos peleados. ¿Y por qué tienes esa cara del tamaño de tu zapato? Ya sé. Debes estar pensando que Nicolás ya no te quiere y que tiene a otra. ¿Cómo sabe? Más sabe el diablo por viejo que por diablo... Míralo, pues. Arreglándose, comprándose ropita para ir a veletear por ahí. No, señora. Nicolás se compraba ropa para ir a trabajar, no para veletear, como usted dice. Ay, mamita, yo conozco muy bien a los hombres. Y Nicolás tiene su intripado de todas maneras. Yo que tú tendría cuidadito, ¿ah? Le revisaría el celular. Por ahí encuentro alguna sorpresita. ¿Por qué no se mete en sus asuntos? Muy bien. Que conste que te advertí. No me contesta. ¿Y si le dejo un mensaje? ¿Listo? Es conforme. Creo que una ducha no me vendría nada mal. A ver. Yo me pongo. No, yo no puedo hacerle eso a Nicolás. ¿Cómo voy a desconfiar de él? ¿Por qué Nicolás ha llamado tanto al arquitecto de Álvaro? Si la señora reina tiene razón. Nicolás ha comprado toda esta ropa para coquetear con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Grace, ¿tú sabes quién no mora tanto en el baño? Sí, Nicolás. Se está bañando. Oye, este es peor que mujer, ¿no? ¿Y? ¿Seguiste mis consejos? Veo que sí, ¿no? Ese es el celular de Nicolás. ¿Y? ¿Qué encontraste? Nada. Nada. Nada de nada. Ya, pero tú sigue buscando, ¿eh? Porque hay hombres que se ponen mosca y lo borran todo. Sí. A estos hay que tratarlos así. Si no, ¡zas! Saca los pies del plato y tú ya sabes. ¡Nicolás, apúrate! ¡Sale ese baño! ¡De todo! ¡Déjate de estar echándote tanta crema, tanta vaina! Grace, a mí no me puede mentir. ¿Qué encontraste en ese celular? Nada, Shirley, no encontré nada. Grace, a mí no me puedes mentir. ¿Encontraste alguna nota romántica? ¿Una foto comprometedora con una chica? No, estaría desmayada. ¿Entonces qué te pasa? Encontré varias llamadas a una sola chica. ¿Qué chica? Se llama Beatriz Alemanto. Es una arquitecta, trabaja para la constructora. ¿Entonces crees que entre Nicolás y esa arquitecta? No sé. ¿Cuántas llamadas será? ¿Cómo veinte? ¿Veinte? Es mucho, ¿no? Demasiado sospechoso. ¿Tú crees que ellos dos hayan tenido algo? Bueno, ante tantas llamadas, es evidente que están quileando. Pero ella tiene novio. De repente son llamadas de trabajo. Bueno, si eso te hace estar más tranquila. No, no estoy tranquila. Me muero de miedo. Entonces encáralo. Pregúntale por qué habla tanto con esa arquitecta. Shirley, no le puedo decir que agarré su celular. ¿Crees? Tienes todo el derecho de hacerlo. Eres la madre de su hijo. Además, él no tiene nada que temer. Sí, ¿no? Vaya, hasta que por fin la señorita salió del baño. ¡Pero me vaya lo más rápido que pude! Ya está, pasá, pasá, no ve que se me salen las pichinas. ¿Qué pesada es la señora Rey? Ah, hola Shirley, no sabía que estabas acá. No te preocupes, ya me voy. Venga. ¿Se molestó por lo que dije de su mamá? No sé. En fin. No te preocupes, ya me voy. 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 ¡Gracias!